El Pacto por la Educación es un acuerdo social alrededor de una visión de largo plazo de la misma, creando compromisos con diversos actores y en diferentes dimensiones para asegurar educación de calidad a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Norte de Santander. Construyamos un nuevo modelo educativo con visión al 2050, pero empezando a construirlo ya como lo que estamos haciendo hoy aquí en Ocaña con este proyecto estratégico de convivencia escolar en entornos violentos, es a poder avanzar en las transformaciones que la educación del departamento está necesitando y más hoy con todo el problema que estamos enfrentando de pospandemia, lo que nos ha dejado, las consecuencias que nos ha dejado la pandemia en la educación, tan graves de brechas en aprendizajes grandísimos y ni hablar de nuestra ruralidad. En el tema de convivencia inciden situaciones, necesidades o problemas tanto de salud mental como de consumo de sustancias psicoactivas que afectan los entornos escolares. Para nadie es un secreto que la pospandemia dejó unos efectos muy graves, sobre todo en la salud mental, todo el tema socioemocional en los establecimientos educativos, en los chicos, en las chicas, en los docentes, es muy fuerte, muy marcado. A eso siempre decimos que el ausentismo de los padres de familia en lo que tiene que ver con la corresponsabilidad social y la corresponsabilidad educativa de los padres en los estamentos educativos. Por eso desde aquí hacemos, siempre hacemos esa invitación para que los padres acompañen estos procesos de educativo de sus hijos. Y estamos fortaleciendo esos temas para revisar y analizar en estos momentos en la reunión cuáles son esas situaciones que afectan la vida y la convivencia. Hay muchas. El tema de la salud mental, el tema de consumo de sustancias psicoactivas que es muy fuerte, el tema de acoso escolar, todo el tema de las redes, ciberbullying. Bueno, son situaciones que están afectando mucho la convivencia escolar. Aseguran que es un compromiso para con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que son el presente y el futuro y por ello se debe trabajar más que nunca en equipo para brindarles las herramientas y habilidades que solo la educación puede darles.